Juli, ya no estás más a mi lado Siempre, nunca te acordes de mí No me presta ni yo, no me presta ni yo No me presta ni yo, no me presta ni yo Ya no estás más a mi lado Siempre, nunca te acordes de mí No me presta ni yo, no me presta ni yo No me presta ni yo, no me presta ni yo No me presta ni yo, no me presta ni yo No me presta ni yo, no me presta ni yo No me presta ni yo, no me presta ni yo No me presta ni yo